jajaja coquito mi coquito mijo vaya a laverme los platos mijito vaya ya voy ya voy ya mi coquito bonita mi coquito ya no ya no ya estoy lavando los platos yo ya para que ya ya lo estoy lavando ya por gusto ya anda nomas vaya vaya nomas para lavar los platos no no ya lo estoy lavando yo porque por gusto desde antes te dije vaya vaya ya estoy lavando yo los platos si hijo se les dice rápido las cosas y no se mueven quien es mijo que pasa mami mijo vaya a limpiarme la sala vaya a arreglarme la sala sacudirme los muebles vaya rapito ya ya vengo ya ya es puro mami para sacudir no ya no ya estoy sacudiendo los muebles yo te dije desde enante yo estoy ya llego y termino cuando te digo es ya muévete rápido te demoras te demoras ya no veas por gusto desde enante que te digo limpia limpia rápido limpia me gusta las cosas ya cuando digo es ya es ya pero crees sacudir no ya no ya no yo voy anda a limpiarme el patio rapidito mijito rápido ya ya mismo voy ya pero ahorita mismo rápido anda a limpiarme el patio ya ya voy sale sale mami para limpiar el patio desde enante te dije ven a limpiarme el patio y tu a mi no me haces caso te dije la cocina lávame los platos no me hiciste caso te dije de la sala que vayas limpiando los muebles no hiciste caso yo cuando hablo me gusta que ya la gente se mueva pero ahorita lo puedo hacer no ya ya lo estoy haciendo yo ya lo estoy haciendo porque tú no lo vas a hacer te demoras coges el teléfono te sientas das vueltas te mueves para allí para acá das vueltas en el mismo sitio te mueves para allá y no limpias el patio entonces yo ya lo estoy haciendo ya no ya no ya es por gusto ya es por gusto yo cuando te digo ya es ya recógeme aquí las sábanas ya ya mija después dice que uno uno habla por gusto yo voy a recoger los muebles yo voy a recoger porque aquí es por gusto uno habla aquí es como que hablas con la pared como que hablas con el mueble y no pues uno tiene que moverse entonces ya no eso no es así se van a vivir solo se comen la camisa se comen la camisa tienen que aprender a hacer las cosas rápido no eso no es así hacer las cosas rápido y que fue mira que te hablé que no vienes a recoger los forros los muebles no esta juventud y ahora todo les da pereza pero para coger teléfono para hacer tiktok ahí sí ahí sí pero nunca vino a recoger los forros los muebles pero yo también le voy a hacer lo mismo cuando me pida algo también me voy a dar vuelta y me voy a hacer la loca así es ya verá lo que le voy a hacer mami pásale papel higiénico que no hay un ratito ya voy mami papel higiénico que cosa ay mi hijito ya te lo iba a pasar ya te lo iba a pasar ya lo iba a pasar mi hijito ay que duele tantas cosas la cocina la sala tantas cosas que uno tiene que hacer ya hemos de los pasos mi hijito vaya vaya al baño ay se olvida 3 1 2 2 3 2 3